Delincuentes robaron tres comercios en las últimas horas en la ciudad de Rocha. Un ladrón en moto llegó en horas de la madrugada hasta una veterinaria ubicada en el centro de la ciudad y mediante patadas a la puerta logró ingresar al comercio. Se llevó el dinero que había quedado como cambio para trabajar al otro día. Estuvo largo rato pateando la puerta y bueno, y entró, logró entrar. La policía analiza la cámara de seguridad para identificar al ladrón y a su moto. Delincuente luego fugó de la zona. También un supermercado fue robado en horas de la mañana de hoy. El ladrón se llevó la caja registradora con unos 30.000 pesos. Luego, al mediodía, un delincuente llegó hasta Río Gas y hurtó la plata que estaba en la caja. El funcionario que tenemos va hasta el baño y en eso que fue al baño siente que entra alguien y como que le dice que sí, ya voy. Pero bueno, resultó que cuando llega estaba metido en la caja registradora. El trabajador logró perseguir al delincuente, quien sorprendentemente a gran velocidad salió corriendo por la vereda, perdiendo por el camino el calzado, desapareciendo rápidamente del lugar. Lo sacó corriendo y atrás al pargata perdió el hombre. El jefe de policía del departamento de Rocha, Claudio Pereira, reconoció que en las últimas horas se han registrado una ola de robos en la capital departamental. Dijo que los delincuentes están identificados y que espera por la fiscalía para las detenciones. Efectivamente. En la última semana ha habido un incremento fuera de lo común en delitos contra la propiedad y en algún caso en algún delito contra la persona. Eso es motivado en cierta forma por la presencia en la ciudad de determinadas personas que estaban cumpliendo prisión en algunas de las cárceles de nuestro país. Han regresado a la ciudad y como son personas que están vinculadas al delito constantemente, indudablemente continúan con su accionar. El aumento fue de una forma muy rápida y nosotros estamos haciendo las coordinaciones necesarias con la fiscalía a los efectos de poder obtener las órdenes de detención, dado que por manifestaciones de los damnificados, por registros fílmicos de las cámaras de biovigilancia de la ciudad, por registros fílmicos de las cámaras privadas, hemos podido identificar a ese grupo de personas que no sabemos si se relacionan entre ellos. Y de esta forma tratar de, con las herramientas que tenemos, lograr la detención de los mismos para desactivar toda esta ola de delitos que hemos tenido en la última semana en la capital del departamento de Rocha. Gracias por ver el video.